Seguimos con más noticias. Esta mañana el Consejo de Educación Superior posesionó a la Comisión Interventora que estará a cargo de la Universidad de Guayaquil. El presidente de la Comisión, Roberto Pasley, aseguró que revisarán los procedimientos administrativos y académicos en busca de solucionar los conflictos en ese centro de estudios superiores. Diego Cuenca nos tiene un informe. El Consejo de Educación Superior, a través de su presidenta Catalina Vélez, llegó esta mañana hasta la Universidad de Guayaquil. Para posesionar a la Comisión Interventora, que busca superar la crisis desencadenada, tras la pugna por el rectorado de ese centro de estudios. Se busca terminar así las más de tres semanas de conflictos. Esta intervención, quisiera permitirme aclarar, no busca colocar un rector. Esta intervención busca precautelar y restablecer el orden en la Universidad de Guayaquil. El doctor Roberto Pasley, quien lidera la Comisión Interventora, dice estar consciente de que trabajará a cargo de una universidad compleja y espera rescatarla revisando todos los procesos administrativos y académicos. No callaremos ante la corrupción, ni seremos cómplices de malos manejos o irregularidades. Revisaremos contratos y nombramientos y procesos para, de ser necesario, se aplique la normatividad vigente. Pasley cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación Superior. Su titular, Adrián Bonilla, ratificó que se terminará con los conflictos y anunció que se devolverá el Hospital Universitario de Guayaquil a ese centro de estudios. Hospital muy grande, que servirá para la docencia, que servirá para la investigación, que servirá para fortalecer todas las ciencias de la salud. La Comisión Interventora ratificó que las clases iniciarán el lunes 22 de octubre y anunciaron que las matrículas continuarán durante este sábado y domingo.